Estamos aquí, habíamos querido platicar desde hace varios días con el abogado Miguel Héctor Ponce Ramírez, es especialista en Derecho Penal, en Juicios Orales, pero también tiene trabajos académicos, su tesis sobre la cuestión del tráfico de menores, y esto a raíz del caso Alondra, tanto Alondra Núñez como Alondra Díaz, que se convirtió en una noticia muy importante en dos países, en México y en Estados Unidos. Abogado, antes que nada, muchas gracias. Gracias, Armando, un placer acompañarte. Escuchamos ahí algunas opiniones tuyas, las leímos en medios nacionales. ¿Qué enseñanzas te deja el caso Alondra a ti? ¿Involucra al Poder Judicial? ¿Involucra a autoridades del Poder Ejecutivo Federal? ¿También un poco al Estado de Guanajuato, hasta por omisión? Porque aquí no fue... y un Poder Estatal Judicial, como el de Michoacán. ¿Ya vistas las cosas un poco a toro pasado, cuáles son tus lecturas? Mira, ya con frialdad podríamos dar un diagnóstico al respecto. Obviamente, debemos hablar primero que México es participante de dos convenios internacionales para poder atender este tipo de supuestos. Uno, de sustracción ilegal de menores de un país hacia otro, y el otro convenio que se refiere precisamente a la restitución de menores del país donde se encuentra el menor, hacia... Te pediría que te acerques un poco al micrófono para que no se pierda tu voz. ¿Es común el fenómeno de sustracción de menores, en este caso entre México y Estados Unidos? Digo, tenemos una vida muy integrada, Guanajuato y muchas otras entidades con una migración importante. Ese fenómeno es el que precisamente da pauta a que se tenga que atender esa situación. Mira, Guanajuato ha tenido ya diversos supuestos en donde se ha hecho solicitudes de restitución de menores. Al revés, en el caso, menores en Estados Unidos. Y también igual, de Estados Unidos, hacen las solicitudes a menores que se han traído de aquellos lugares hacia el estado de Guanajuato. Guanajuato cuenta con sus disposiciones legales en el Código de Procedimientos Civiles, en donde precisamente se siguen esa normatividad conforme a esos convenios internacionales. Es decir, ellos, o el Poder Judicial de Guanajuato, para poder determinar, resolver sobre la entrega de un menor que se encuentra en territorio guanajuatense y mexicano, obviamente hacia cualquier país, no solamente Estados Unidos, tiene que tomar en consideración dos grandes aspectos. Uno, la identidad del menor y dos, la habitualidad de la misma. Estos dos aspectos son bien importantes que se tengan que atender precisamente... O sea, la identidad sería un tema básico, que falló en el caso de Alondra. Falló, no solamente falló la identidad, falló el aspecto de la identidad de la menor en cuanto a esa habitualidad que también se tenía que apreciar por la juez. Vamos, ahora sí que encontramos una situación que sí fue por demás grave, en una omisión también grave de la juez de los Reyes Michoacán, al no atender precisamente el interés superior del menor, que es uno de los derechos fundamentales ahora que se tienen que atender ya definitivamente. Vamos a revisar un poco el caso de Alondra. O sea, el gobierno norteamericano, en este caso, bueno, no sé, una instancia judicial en Texas, ubica, porque la madre así lo denuncia, que la jovencita podría estar en Guanajuato. Así es. La Secretaría, porque lo veo en Facebook, por una serie de cosas, la Secretaría de Relaciones Exteriores recibe este pedido, pero lo turna a Michoacán, no a Guanajuato, donde vivía esta joven. ¿Hay allí una primera falla? Haberlo turnado a Michoacán. Para empezar, el procedimiento tiene que ser iniciado en el país de origen. En ese país te tienen que hacer referencia a la localización de la menor o el menor que tú estás requiriendo. En este caso, la mamá de Alondra Díaz refirió que la menor se encontraba en los Reyes Michoacán. De ahí que los procedimientos que se hacen vías consulares y vías relaciones exteriores, se recibe la solicitud y se tramita a esa jurisdicción. Los jueces, cuando reciben este tipo de solicitudes, deben de tomar en consideración bastantes aspectos. Entre ellos, tomar medidas de inclusive alerta zámbar, que es uno de los supuestos que también es convenio internacional, te señala. Este tipo de situaciones, pues obviamente nunca lo vimos que se presentara en este caso. ¿No habla de una falta de capacitación de la jueza en este caso? Y preguntarte, ¿los jueces de Guanajuato están empapados de este tipo de protocolos? Claro que sí. Guanajuato cuenta con un avance muy extraordinario. Tan es así que tenemos ya sistemas de oralidad en materia familiar. En el caso de Michoacán, no se llevó a cabo en esas condiciones. Son sistemas tradicionales. Al advertir el actuar de la juez, obviamente debió haber previsto situaciones de protección hacia la menor, independientemente de que fuera o no la niña que estaban reclamando. El hecho de mandar a la policía, en este caso a la Interpol, policías federales, de la manera como ingresaron a Guanajuato y como sustrajeron a esta pequeña de la escuela, ¿tú cómo lo ves? ¿Te parece que ahí se...? Fue totalmente arbitrario, para empezar, mira. ¿Fuera de protocolo ilegal? Los jueces, cuando hacen una recepción de solicitud de restitución internacional de menores, deben de emitir una orden precisamente a la Interpol, vía, obviamente, a esas áreas de policías federales con las que cuenta cada país. En nuestro caso, pues, la Procuraduría General de la República, quien tiene ese trámite. Al advertirse un mandato hacia una policía internacional, obviamente no perdamos de vista que también los estados firmaron un convenio de colaboración para realizar actividades de investigación. Son colaboraciones de PGR con las procuradurías de los estados. Las entidades federativas. Así es. Entonces, ¿qué es lo que debía haberse realizado en ese momento? ¿Qué implica algo de comunicación entre ellas? Era la solicitud de información para poder realizar ese tipo de actos aquí en el estado de Guanajuato. De tal manera que se pudiera evitar cualquier situación, entre comillas, de un posible secuestro. Bueno, luego la chica se es llevada a Michoacán de nuevo con la juez, y ahí es donde, sin ninguna prueba de identidad, es asignada su tutela, ¿no? Para empezar, aquí es donde comienza todo ese galimatías del cual se está hablando respecto a este, pues, ahora sí que caso tan peculiar, que es un secuestro, entre comillas, de carácter institucional. Oficial, institucional. Es tan grave como eso. Así es. Pero aquí la cuestión deviene a que la menor en el momento mismo en que es requerida, por la jurisdicción de los Reyes Michoacán, por la juez de Michoacán, tienen la obligación de tomar ciertas medidas de protección, entre ellas, obviamente, albergues, asistencia psicológica, asistencia alimenticia, todo ese tipo de cosas. Acompañamiento. Acompañamiento de la persona de confianza también que pueda darle esa garantía de seguridad a la menor. No provocarle daños de carácter psicológico. ¿Qué fue lo que en realidad sucedió con este caso? Ahora, desde haber sido cierto el supuesto de que la menor era Alondra Díaz, que no lo fue, sus actuales, quienes tenían la tutela, ¿podían estar incurriendo en un delito? ¿Incluso eso podría haberse supuesto? ¿Su padre o su madre? Mira, aquí en este caso habría que analizarlo un poco más particularizado, porque la habitualidad de un menor habría que saber por qué razón se tienen detentaciones a custodia. No tutela, porque hablamos de aspectos jurídicos en otras condiciones, pero el hecho de las custodias implicaría saber el por qué se encuentra en un lugar determinado. En este caso, la juez debió advertir precisamente, y con la cuestión de toda la información que se le proporcionó en cuanto a actas de nacimiento, fotografías de crecimiento y formas de evolución de la niña, debió haber advertido primero que no era la niña. Para empezar, la diferencia de edad. Requerían una niña de 12 años, no una de 14, que fue la que se llevaron. En segundo lugar, debió apreciar que la niña tenía ya una habitualidad de vida. Estamos hablando de que había sido separada de su hogar desde el año 2007, estamos ocho años ya posteriores. Debió haber protegido precisamente ese aspecto psicológico de la menor. Era una obligación ineludible, precisamente ahora con la cuestión de los derechos fundamentales que ya vive México y que es una nueva vertiente de observancia por parte de las autoridades, a raíz de la reforma que se hizo en el 2008 del artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En mi concepto es la reforma más importante que se ha hecho desde la Constitución misma. ¿Por qué? Porque estamos incursionando ya en otro tipo de culturas, y en este caso en el respeto de derechos humanos, derechos fundamentales. Este punto era muy importante que debiera haber sido advertido por parte de la juez de Michoacán, proteger precisamente ese interés superior de la menor. Si estaba viendo que no era una niña que tuviese las condiciones de entender lo que estaba pasando con ella, debió haber permitido que todavía se solventara su estancia en México. Para eso estaban los albergues. En lo que se resolvía si efectivamente podría darse esa pauta de entregar o no a la menor. La audiencia se desahogó en un solo día y con muchas deficiencias. ¿Habría sanciones para los funcionarios que se equivocaron? Porque parece ser que ya una vez resuelto el tema de que fue encontrada Alondra Díaz y entregada a su madre, parece que ya todo quedó tranquilo. Debe haber sanciones, y sanciones graves, obviamente. Una omisión en esas condiciones deja mucho que desear la juez de Michoacán. Es una vulneración tremenda, yo conozco un poquito más a fondo esa resolución, pero tendría que no hacer omisión por respeto también a las personas. Pero en estas condiciones veo que sí cometió una serie de irregularidades graves y notorias que daría pauta precisamente a que fuere sancionado. ¿Se pueden repetir hechos como estos? Esperemos que no, pero ahí es... O sea, el cúmulo de fallas que se dio es notable. Son demasiado notables. El hecho de no advertir aspectos de identidad de la menor. No se estaba ventilando aspectos de conflictos de paternidad, porque no es para eso ese sistema o esos mecanismos restitutorios. No se toma en consideración si se tienen que hacer pruebas ADN o cosas por el estilo. No es para eso ese tipo de procedimientos. Se supone que cuando se hacen las solicitudes por parte de los países integrantes, ya vienen con un cúmulo de documentos que vienen ya justificando la restitución que está solicitando. ¿Tú tienes alguna idea de cuántos casos puede haber así binacionales? Binacionales es muy alto el índice. Yo creo que habrá unos 100 casos por año aproximadamente. Lo que sí te puedo decir es que Guanajuato ha resuelto negar entregas de menores por razones de habitualidad. Y eso tú lo puedes constatar inclusive en el Poder Judicial del Estado. El Poder Judicial de Guanajuato. En Guanajuato, bueno, tengo entendido que se negó la entrega de un menor. Aquí en León también igual se negó la entrega de un menor. En otros casos venían insustentadas las solicitudes porque no venían con ese sistema de formación. Es un tema que también se podría prestar a cuestiones más delicadas como la trata de personas. Exactamente. Cuando vienen no justificadas las informaciones, pero también veamos que deben de haber filtros. En este caso, Relaciones Exteriores debió haber definitivamente verificado que viniera la información correcta. Ahí también hay funcionarios por revisar su acto. Porque cuando Relaciones Exteriores hace la petición, obviamente se convierte en parte dentro del procedimiento. Y la exigencia de ellos es cumple con la extradición. Cumple con la entrega del menor. Y es un caso más y una estadística. De esa manera, de carácter estadístico. Entonces no se aprecia ese punto subjetivo. Y cada uno de estos es un drama familiar. Pues demasiado, porque a fin de cuentas ocasionó un grave problema y una afectación a esta menor. Y menos mal que se corrigió con relativa rapidez. Abogado, una pregunta que no tiene que ver con lo jurídico, pero que también me parece importante conocer tu opinión. Lo que pasó después con Alondra Núñez. El hecho de que haya sido involucrada en un tema donde parecía totalmente ajena, como una campaña política. O que haya gente que hayan querido lucrar con su imagen. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo creo que para empezar, para todo el mundo, es deleznable utilizar este tipo de situaciones. Porque todos quisieron colgarse el milagrito del regreso. Cuando en realidad quien resolvió esta situación fue la propia madre de Alondra Real, la señora Dorotea. Entonces, ella lo que propone inmediatamente es hacerse la prueba de ADN en Estados Unidos. Sí, ella de alguna manera tenía una custodia asolgada por una juez, porque pudo haberse pertrechado con eso jurídicamente. Pero ella, ¿qué fue lo que hizo? Inmediatamente tomarse esa prueba de ADN y hacer el regreso de la niña en cuanto tuvo el resultado. Muy bien por ella. Pero al final de cuentas quien se cuelga el milagrito son otras personas. Y en base a esa fama efímera, comienzan a hacer uso de su imagen. Y es aquí donde efectivamente se dan vulneraciones a los derechos fundamentales de la niña. Y en realidad son los de su dignidad. El tema del protocolo hacia las víctimas también lo veo muy endeble. Mira, todos los protocolos que tenemos ahorita para respeto de derechos fundamentales, estamos en plena creación. Hay algunos que ya se vienen ejecutando de acuerdo a los que ya se tienen de manera establecida de manera internacional. Porque mucho de lo que manejamos en derechos fundamentales lo tomamos de la Corte Interamericana, de la OEA, de la ONU, de la Haya y de Estocolmo. Y en algunas veces dos nuevos convenios que se van celebrando y precisamente se crean para ir atacando ese tipo de conflictos. Guanajuato ahorita ha estado promoviendo la diversidad de leyes que tienen en esa relación. Ahorita en el Congreso se tiene en estudio la ley de protección de niños, niñas y adolescentes. Y ya no es protección, sino debe ser reconocimiento. Porque a fin de cuentas ya son derechos que están establecidos en la Constitución. Pero luego de la ley hay que verlo reflejado en instituciones, porque luego se aprueban leyes y no lo que da lugar. Ese es el problema. Porque definitivamente tenemos instituciones que están destinadas a llevar a cabo la ejecución de ese tipo de preservación de derechos. En el caso que nos corresponde ver, aquí se están tratando de destinar actividades al DIF, en una Procuraduría de Asistencia Social. Pero obviamente debe de crearse una Procuraduría de Defensa de Derechos del Menor, en donde deba establecerse todo ese tipo de situaciones. Hace poco se llevó a cabo una mesa de trabajo en el Congreso, en donde llegó una especialista de UNICEF e hizo saber que efectivamente Guanajuato ya tenía varias leyes que tenían reconocimientos de derechos victimales, pero también de menores, de personas de tercera edad, porque también hay que distinguir que hay personas que tienen ciertas capacidades o discapacidades. Y en estos casos hay que protegerles. Guanajuato sí tiene un adelanto en ese sentido. Lo único que teníamos que hacer era llevar a cabo una armonización de todas esas leyes para poder dar esa competencia a ese nuevo organismo que debe de crearse. Sí, esa es la cuestión que... ¿Ahí ánimo a los diputados por hacerlo? ¿O ya la próxima legislatura? Mira, yo supongo que esperemos, en estos momentos hay una asesoría de carácter externo en el Congreso y veo que estiran y aflojan ese tipo de cuestiones. No, ya se acabó esta legislatura. Pero están tratando de sacar ese tipo de leyes. Ahora, la tendencia internacional ve en ese sentido y no nos vamos a escapar como país, ¿no? Mira, desde el momento mismo en que México modifica su Constitución en el reconocimiento de los derechos humanos... Y firma convenios internacionales. Firma convenios internacionales. Ya es imposible que pueda haber una reversión. Ya no es como antes que se hacían reformas. Porque queramos o no queramos o que llegue un partido u otro. Así es, y que cambien este tipo de cuestiones. Es muy difícil que pueda llevarse a cabo una reversión al respecto. Ahora, lo lamentable es que no vemos en las campañas políticas a los partidos discutiendo estos temas fundamentales. Bueno, desafortunadamente estamos viendo otro tipo de intereses. Y ahora, cuando nos juntamos los juristas y comentamos este tipo de situaciones, obviamente tendremos que ser más puntuales en la exigencia. Pero desafortunadamente los intereses políticos a veces desbordan otro tipo de pasiones. Pero estamos en condiciones de poder establecer ahora sí que las mejores condiciones, no solamente para nosotros mismos, sino para la misma ciudadanía. Ya será otro tema que trataremos en otra ocasión. Yo, antes de nada, agradecerte, abogado, que has estado aquí con nosotros para aclararnos estas cuestiones. No, estamos para servirte. Muchas gracias. El licenciado Miguel Héctor Ponce Ramírez, con este tema que, bueno, vio usted las noticias, circularon, corrió esto muy rápido, pero hemos hecho poca reflexión al respecto. Voy a una pausa y regreso. Gracias.